hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de watcher of real y en esta oportunidad vamos a seguir con nuestra serie de vídeos de jefe de gremio en busca de los 20k en el pesadilla 3 y es que bueno hemos estado haciendo varios arreglitos que los vamos a revisar por acá después que les mencione esto si vamos a ir a ver la ronda a ver qué tal está pero antes les recuerdo la última vez que hicimos el último vídeo que hicimos estábamos por el orden de los 11.386 sangre de dragón creo que fue ese y salazar estaba haciendo como 16.6 millones de daño y ira estaba como en 13.4 millones de daño que lo anoté por ahí del otro vídeo que había hecho entonces les cuento primero qué fue lo que hicimos entonces por ejemplo a salazar le cambiamos la bill no estoy seguro si ya salazar tenía el artefacto en nivel 16 o estaba en 13 no recuerdo muy bien no revisé esa parte pero lo que sí estoy seguro es que le hice un cambio más o menos radical a salazar agarre equipos de varios personajes y logré hacerle una bill donde básicamente lo que dice él estaba como en 21.000 de ataque más o menos entonces ahorita quedó en 17.000 casi en 18 o sea que le bajé como 3.000 de ataque más o menos pero le puse muchísima velocidad de ataque fíjense que ahora está en 421 y con eso el intervalo de ataque de su básico quedó en 1.4 segundos esto es súper importante porque si vemos acá este el con el básico mete hemorragia es un porcentaje una probabilidad del 17 por ciento pero claro si estamos haciendo muchas veces este ataque entonces quiere decir que vamos a tener más tiempo up el tema de hemorragia y como ya vimos su artefacto el daño a escala mientras el enemigo tenga hemorragia ya está en 24 por ciento es el tema de velocidad de ataque es súper importante en él creo que le mejoró un poquito el tema de daño crítico pero creo que lo más importante aquí fue fue el tema de subirle la velocidad ataque a pesar de que le bajamos en el ataque pero todavía yo creo que 18 casi 19 creo que es bastante razonable a ver qué otros camisimos como estuvimos haciendo invocaciones el viernes que por ahí van a ver en el videíto nos salió la exclusiva 3 de el vuelo agua y que en 3 de nocturno afortunadamente y fíjense que el agua y que en 3 lo que hace es que al activar las impuras que es el la ulti aumenta su índice crítico y daño crítico un 20 por ciento tema del índice escrito no es tan importante porque creo que ya él lo teníamos con si ya está pasado de índice de crítico siempre va a ser crítico pero 20 por ciento más daño crítico está brutal así que y creo que lo otro que hicimos no a él todavía no todavía me falta subirle aquí estas dos exclusivas que vamos a ver cuándo cuándo lo podemos hacer del resto creo que tiene su misma bill y aquí pueden ver más o menos sus estadísticas y sin mal no recuerdo a el artefacto también él está él tenía el artefacto en 10 y ahora se lo puse a nivel 3 o sea lo hace lo digamos lo mejor y lo ascendí una vez le quité el artefacto acá me porque realmente yo sí estoy usando acá me espero digamos que mi foco ahorita el jefe de gremio entonces no me importa mucho quita y en todo caso prefiero tener un solo artefacto bien subido y por ejemplo si voy a usar acá amet para que se yo guía rey 1 entonces ahí yo no uso a nocturno entonces se lo quito nocturno y se lo pongo ahí así más o menos es la política que al final la aplique lo mismo con este por ejemplo que ya está en nivel 16 y así este bueno creo que éste ya lo había llevado a nivel 16 pero algo que hicimos con con arrogancia es que lo lo maxiamos en con el tema de de las habilidades él tenía por aquí unas habilidades estas estas dos últimas creo que les faltaba entonces estamos básicamente aumentando el 50% más de daño a esta pasiva así que súper cool y bueno así más o menos está su estadística también tiene set completo fíjense que todos ellos tienen ambos set completos porque bueno son como los que tengo mejor buildeado para justamente para tratar de ir subiendo el daño en jefe gremio y el otro cambio importante que hicimos este bueno les muestro aquí rapidito la build de helloween creo que también le completamos este set me parece y algo que quiero hacer con ella es que quiero primero quiero ponerle les adelanto un poquito quiero ponerle este set me parece que le va brutal a ella entonces ese lo tenemos por ahí pendiente un toquecito ok entonces ese se lo quiero poner a ella pero mientras tanto para que vea más o menos cómo está estas son las lo que tiene ella y lo lo más importante ahorita para ella que quiero hacer es subirle algún día cuando tenga primero voy a terminar estas dos de que me faltan aquí nocturno y después voy a ir con ella este y de artefacto también le cambiamos el artefacto y le puse este folios de la oración lo que hace es aumentar la potencia de sanación lo cual no está mal pero más que todo lo puse para que lo aumentara el ataque y tal porque ella aparte de su sanación lo hace en base del ataque entonces aquí en algo nos va a ayudar y ya después de eso el otro cambio importante que hicimos gente ya les voy a mencionar fue con ira a ira le cambiamos el set se le pusimos un set completo fíjense que ahora tiene este set que le aumenta el daño 25 por ciento durante seis segundos cada cinco ataques este y bueno creo que le pusimos un poquito más de daño crítico lo que le pusimos un poquito más de ataque pero en todo caso lo que hicimos fue con ponerle un set completo no a lo mejor no será el mejor pero definitivamente si quedó con mejores stats entonces esperamos sacar también algo de él y el artefacto le estamos poniendo este artefacto mítico bueno que ya lo hemos visto que es el que tiene una probabilidad de invocar un guardián de las sombras que hace el 80 por ciento o sea que tiene el 80 por ciento de los stats de él yo creo que este es el mejor que le viene a él yo estuve probando varios artefactos por ahí y definitivamente con este hace hacía más daño entonces básicamente por eso lo estamos dejando estaba en cita está igual es si no le hemos cambiado nada tiene su mismo set y todo igualito y les muestro entonces el otro cambio importante que estamos haciendo es que fíjense vamos a meternos aquí de hecho vamos a meternos a hacer la batalla aquí defiende una cosa que yo estaba haciendo era que yo tenía acá de del or estaba poniendo a luna eria porque digamos a pesar que no tenga más nadie en la facción de ella bueno esto le estaba bufando el ataque a ella recuerden que los lord le sube creo que en el caso de los lord épico les sirve 10 por ciento los stats se le sube 10 por ciento el ataque por ejemplo en el caso de ella pero me di cuenta que tenía este lord por acá que me está bufando 15 por ciento recuerden que los lord legendarios suben 15 por ciento los estad no 10 por ciento como los épicos y entonces claro aquí está tal vez para para mary mary no importa tanto pero nocturno que es uno de los que más daño hace mi equipo es mucho mejor entonces yo prefería meterle 15 por ciento más de ataque a él que 10 por ciento de ataque a la unería si baja más o menos el daño que hace luna eria pero me importa más el digamos el incremento de ataque que hace nocturno entonces bueno vamos a hacer ya vieron más o menos las vi vieron todo entonces vamos a darle aquí a la corridita de qué tal recuerden que la última vez hicimos 11 mil 386 se vámonos en la misma digamos la misma composición que hemos estado usando que básicamente es primero aquí salazar por aquí arrogancia vamos a poner a volca aquí no más que para que nos ayude con el aumento de la velocidad por la facción de pesadilla ahí ponemos a este señor después empezamos a poner aquí dps vamos a poner healer esta jovencita aquí esta jovencita aquí y esta jovencita aquí y ahí nos mandamos con nuestra nuestra ron algo que voy a empezar a hacer por ejemplo aquí tiro la ulti de de salazar aunque todavía no tenía la ulti de de dolores porque creo que al final eso me va a ayudar más y de todas formas con el con el digamos con la ulti de vamos a poner aquí que estoy hablando mucho no estoy curando con la ulti de nocturno podemos romper el escudo entonces fíjense que ya aquí estamos entonces aquí tiramos la ulti y de todas formas al final creo que todavía nos da chance de poner algo de buffo de agarrar un buffo del ataque de de dolores aquí todavía con otra ulti de entonces digamos que esto es algo que yo no estaba haciendo antes que es otro cambio también y es que fíjense yo para el primer escudo ya hice dos ultis de salazar cosa que antes no estaba haciendo creo que solamente lo hago una sola vez no no me pongo a jugar más con eso porque no sé si ya en el segundo escudo lo vamos a poder realizar pero lo que sí estoy notando es que con ese tema de la velocidad de ataque en el salazar está más tiempo el tema del sangrado es probable que a lo mejor pudiera repetir otra vez el tema de salazar antes del escudo pero bueno no 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 quise digamos meterle ya más variables a la ron que estamos haciendo para ver qué tan que tanto fíjense aquí ya tenemos todas las ulti vamos a curar ya tenemos todas las ultis listas no más esperando que listo y aquí nos lanzamos no sé hasta qué punto haga sentido creo que la próxima es lo que voy a hacer es que voy a lanzar primero la ulti de 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 nocturno y esperar que se rompa el escudo y después lanzar la de salazar porque esa es la que hace bastante daño se siento que se pierde como un poco de daño ahí digamos si es importante si no tenemos suficiente daño como para romper el escudo pero sí si este señor sólo puede romper el escudo creo que tal vez vale la pena aguantarse un poquito con la ulti y sólo usarlo después de voy a poner aquí porque seguramente nos van a dar un buen golpazo y aquí curamos un poquito entonces bueno todavía vieron que todavía hay cositas ahí que me estoy dando cuenta que podemos mejorar o sea activar a salazar y creo que si vamos a poder romper el escudo vamos a hacer la prueba ahorita por ejemplo vamos a tirar solamente la ulti de primero la ulti de nocturno a ver si el solo puede romper ese escudo y no necesita a salazar igual si vemos que dura la cosa tiramos a la ulti de salazar y ya vamos a ver que tal vamos a ver si si fíjense entonces aquí ya nos lanzamos al azar y vamos a hacer más daño ah bueno aquí estamos full no creo que ah bueno ya se activó ahí no debía haber activado esa ulti de pero bueno creo que aquí nos va a dar para hacer otra ulti de salazar no creo que con el bono de vamos a esperar un toquecito aquí ahora si vamos a esperar el buffo de apúrate 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 dolores pum pum y tiramos a nocturno también vamos a terminar la corrida a ver que tal nos va y gente nada mal creo que podemos hacer más haciendo eso que yo les digo de tirar la ulti de salazar más seguido pero fíjense hicimos 13.100 fíjense es el registro de sangre más alto que hemos hecho en pesadilla 3 osea como pueden ver cada vez vamos subiendo ese daño y fíjense que ahora estamos antes estábamos en 11.300 ahora estamos en 13.123 osea casi le metimos 2000 más de de sangre de dragón y fíjense que no hemos cambiado la com siguen siendo los mismos personajes solo que hemos estado mejorando un poco equipos artefactos y esas cosas entonces fíjense miren esto vean esta locura este señor por lo que yo había notado la ultima vez estaba haciendo 16.6 millones de daños ahora hace 29 millones de daños vieron ese ese alcance que ese salto que dio es una cosa loca 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 bueno ahora nocturno está haciendo 28 también aumentó considerablemente el daño arrogancia está por ahí creo que estaba como en 22 por ahí eso más o menos no subió tanto el daño pero ira por ejemplo estaba en 13.4 y ahora está en 17 millones y si es cierto que bajó un poco el daño en Lunaria Lunaria andaba como por los 20 pero yo prefiero que este señor haga 6 millones más a que ella pierda 3 millones la ganancia es muy importante solo por ese 15% de bonos de ataque que da el rey como lore entonces vieron que simplemente ese cambio nos hizo dar este salto acá y digamos que lo más impresionante para mí fue el salto de Salazar que pasó a 29 millones de 16.6 entonces bueno gente ahí les quedó este vamos a ver que porcentaje de pesadilla 3 es eso es un choncaso importante fíjense casi 24% de la vida le estamos quitando de un solo golpe y bueno poco a poco gente ahí vamos dándole con el mismo equipito de siempre mejorando alguna que otra cosita vamos apuntando cada vez más vamos a seguir haciendo videos de update en la medida que vayamos haciendo saltos importantes en el daño hasta que podamos llegar a los 20.000 por ahora gente eso sería lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye y